Y a partir del lunes se van a ir reanudando actividades en muchas provincias de la Argentina. Esto lo estamos trabajando con los gobernadores, con las gobernadoras, y para nosotros es clave también tener el acompañamiento y el apoyo. Ese apoyo federal y esa mirada federal hace que entendamos el conjunto de la Argentina, de que hay zonas que están muy abarrotadas, que hay zonas que están del conurbano, que tienen una complejidad distinta a una zona quizás más alejada, hasta incluso en el mismo en la provincia de Buenos Aires, digamos. Entonces en ese sentido hay realidades distintas y nosotros las estamos atendiendo, esas realidades distintas. Estamos trabajando fuertemente con inversiones para aquellos argentinos y argentinas que hoy no están pudiendo salir a trabajar. Y bueno, estamos llegando a casi 8 millones de argentinos y argentinas con el ingreso familiar de emergencia y también estamos trabajando para tener más y mejores herramientas para nuestras pymes, para nuestros comercios. Me parece que nosotros estamos teniendo una mirada obviamente general, pero se va a seguir avanzando con estas excepciones o con reanudar distintas actividades. Pero siempre bajo protocolos y siempre teniendo en cuenta que el distanciamiento social, es decir, todas estas medidas que estamos incorporando, lo de toser en el pliegue, lo de estar permanentemente con alcohol en gel o ahora mismo estar con barbijos, evidentemente eso es algo que nos va a acompañar por un tiempo más y va a ser parte de nuestra conducta y va a ser parte de que si todos cumplimos con eso va a ser más fácil volver a reanudar más y más actividades, porque vamos a seguir con un ratio de contagio que es menor como el que estamos teniendo ahora.